¿Cómo están? Y hoy les voy a presentar uno de mis libros para que... Acá busco la cámara porque no sé hasta ahora cómo poner cosas. Bueno, acá tengo mi primer libro, Nazamelo 44, un video muy largo. Si escuchan una música es que mi hermano me está viendo. O no importa. Este es mi libro, lo hice solo en dos páginas. Espérate. Ahí. Mire todo lo que escribí. Si comienza desde acá y termina acá. Bueno, así que voy a hacer acá esto, sí. Voy a acercar un poco. Así y así. Va a quedar. Este es el libro. Bueno, yo me despido. Soy Nazamelo y... Adiós. Ay, no se fue. No, no parás, no quiero... Ay, ay, ay. No. No. No.